colombianas es increíble todo lo que está pasando pues en el medio de la policía y pues la lucha contra la fiscalía resulta que el director de la policía capturó a atilio primo y sucesor de otoniel hasta la cia participó en este operativo pero el fiscal barbosa después salió criticando las acciones que está tomando el gobierno para mejorar la cúpula de la policía nacional pues resulta que confirmaron esta captura del primo del capo del clan del golfo señalado de movilizar hasta 15 toneladas de polvo blanco mensual a eeuu el general william salamanca confirmó esta captura líder denominado del clan usuga y con el alias de atilio el mismo grupo criminal de otoniel y chiquito malo el capturado es primo del extraditado capo del narcotráfico y es señalado de gestionar el equipo de varias toneladas de este polvo blanco a eeuu acciones que lo pusieron en la mira de las autoridades norteamericanas en una operación realizada la noche del 24 de diciembre comandos de la policía nacional de colombia ejecutaron un operativo en la zona rural de caracolí corregimiento del municipio de carep antioquia el objetivo era simple capturar a una de las cabezas visibles del clan del golfo identificado como jacob rodríguez usuga cuyo nombre dentro de la organización criminal es alias atilio el operativo se extendió hasta la madrugada del 26 de diciembre obra en la que por fin se pudo dar con el paradero de este señor usuga las fuerzas de seguridad lo venían siguiendo de cerca ya que la fiscalía general de la nación lo requería por concierto para delinquir agravado además que en eeuu ya habría una alerta importante del mismo modo se especificó que en el lugar del procedimiento se encontró a un niño quien fue identificado como el hijo de atilio y recibió inmediatamente la protección de las autoridades luego de esto el fiscal barbosa salió a criticar la policía y las acciones que están haciendo será porque están cogiendo a muchos capos están dando fuertes golpes o por los cambios que están haciendo en la cúpula para mejorar no se quejó mucho de por qué cambian el director de la hijin a cada rato textualmente dice barbosa están debilitando la investigación y la institucionalidad esta es la fuerte crítica que lanza barbosa escuchemos que dice quiero por ejemplo llamar la atención sobre lo siguiente verdaderamente hay alguna intención en fortalecer la policía judicial del país cuando acaban de escoger el tercero o el cuarto director de la hijin durante este gobierno nunca había pasado eso que es decir cada tres o cuatro meses cambia director de la hijin que es el que tiene que trabajar de la mano con la policía judicial de la fiscalía general de la nación es como si existiera una estrategia intencionada de querer desmantelar desmantelar la investigación judicial en el país entonces yo si quiero dar un una 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 frase y una pero digamos quiero manifestar mi preocupación de que lo que yo veo es que se está desmoronando paulatinamente la institucionalidad y eso es preocupante desde el punto de vista de lo que significa la policía nacional como es posible que ahora vamos en coroneles de directores de la hijin va a terminar esto de tenientes van a terminar nombrando tenientes de directores de la hijin al paso que vamos o sea que es esta forma de ir minando e ir acabando paulatinamente la investigación judicial desde la policía nacional y en eso llamo la atención de lo que ha venido ocurriendo por lo pronto la fiscalía general de la nación con solidez va a seguir enfrentando las investigaciones pero por supuesto que hay una preocupación quiero por increíble no después de venir de vacaciones viene a criticar lo que se está haciendo no este señor que tan solo le queda mes y medio para irse de esta fiscalía no pues por su parte aquí el general salamanca se pronunció dijo que el detenido señalado primodio tonel es acusado de traficar pues muchas toneladas de este polvo blanco y enviadas en containers de mercancías en distintos puertos utilizando lanchas tipo gofats escuchemos el balance que hace aquí pues el señor william salamanca director de la policía nacional no seguimos anunciándole al país al mundo del orgulloso que estamos como institución como país y como sociedad de contar con ellos en la policía gracias a ellos y en tanto en materia hemos logrado quitarle la criminalidad a uno de sus más grandes campos en este caso un integrante un grupo de cáncer golfe señalado por la inteligencia policial y por las investigaciones nuestras como uno de los campos de causa traficar de cocaína hacia centroamérica en los estados unidos y hacia Europa mientras que los colombianos disfrutaban de la noche de navidad la policía nacional lanza una operación con el apoyo de los estados unidos que permitió la captura de jacob rodríguez úsuga alias atilio señalado de traficar hasta 15 toneladas de cocaína mensuales de esta operación que fue una operación limpia profesional fue acompañada de una actividad de inteligencia y tal como anunció ayer el señor presidente de la república es un golpe contundente en esa orden que le impartió de agresión contra este grupo que viendas del clan del golf la operación se lo acabó en la jurisdicción del municipio de carepa en el convenimiento caracolín donde participaron comandos de la policía nacional y repito el apoyo de la inteligencia fue fundamental y la colaboración del apoyo de la agencia de estados unidos durante la operación la policía encuentra a un menor de edad que inmediatamente la policía en esa actuación el propósito es brindar esa unidad propiedad menor brindar la condición especial por supuesto establecer sus derechos bueno entonces duro golpe al narcotráfico duro golpe al clan del golfo y a las economías ilícitas pero también el general salamanca le respondió contundentemente a la bravuconería del fiscal barbosa y lea explicaciones porque cambiaron al director de la hija no un hombre preparado que debe estar en ese cargo y no que después lo tuerzan como hay antecedentes sobre estos directores de la hija en general para cambiar un poco de tema hablemos un poco de las recientes críticas que hizo el fiscal general respecto a los cambios recientes que hicieron ustedes en diferentes direcciones de la policía dice el fiscal varias cosas que han tenido tres directores de la hija en ese gobierno que esos cambios pueden afectar las investigaciones que ya se han venido adelantando y dice además que el gobierno pareciera tener más intenciones de debilitar la policía que fortalecerla que le responde usted lo primero respecto por la fiscalía general de nación hemos trabajado a la mano siempre soy policía por más de 40 años y siempre hemos trabajado a la mano con la fiscalía unidos contra la criminalidad segundo he recibido del gobierno todo el respaldo todo el apoyo a la institución no solamente el punto de vista de recursos sino el punto de vista de fortalecer por ejemplo la inteligencia de la policía y la policía judicial el nombramiento del coronel luego como un director de la hija fue una selección meticulosa que hicimos con el ministro velásquez aquí no estamos improvisando para nada estamos tomando decisiones pensadas siempre en el fortalecimiento de la policía nacional en el fortalecimiento de las instituciones y lo más importante para trabajar juntos en contra de la criminalidad el nuevo director de la hija que es el actual subdirector de la hija tiene una carrera de más de 23 años formado en investigación criminal yo creo yo diría que es el decado en la policía nacional en materia de investigación criminal y de policía judicial ha estado ha sido capacitado en la gente de eeuu fue director de la investigación criminal de la policía nacional donde se forman los investigadores de la policía nacional de otras instituciones y de policía del mundo es un hombre con un reconocimiento enorme en temas de investigación criminal en general muchísimas entonces desen cuenta que no es cualquier pues payaso pintado en la pared sino que es una persona preparada escogida minuciosamente con el ministro iván velásquez no como el fiscal quiere hacerlo ver que porque están cambiando que esto que está pasando en la ijín desen cuenta aquí la respuesta del general salamanca por otro lado gustavo petro va a adelantar acciones legales contra la señora marvel por prácticamente insultar a su hija pues el icf apoya acciones legales de petro contra esta señora por el trino donde insultaba a la hija del presidente esta cantante las directivas de la entidad anunciaron que la oficina jurídica ya se encuentra analizando el tema las acciones legales que el presidente petro anunció en contra de la cantante marvel por un rino en el que infiere un ataque contra antonela petro la hija menor del mandatario contarán con el apoyo del instituto de bienestar familiar icbf esto quiere decir que la petición de indignación que elevará petro y que tramitar la fiscalía tendrá respaldo en la oficina jurídica de esta entidad al menos así lo anunció la directora del icf astrid cáceres quien le envió un mensaje directo al jefe de estado presidente cuente con la oficina jurídica del icf para lo pertinente ya estamos en el tema en un rino la cantante marvel dijo que sólo una de las personas que aparecían en una foto el día de que petro almorzó con habitantes de calle en la casa de nariño puede identificarse como tal en la imagen voz antonela petro por lo que la cantante sugiere que se trata de la hija del presidente la publicación fue leída por la opinión como un ataque contra la menor de edad el jefe de estado aseguró que tomará acciones legales contra marvel porque este fue el rino donde le responde a esta señora ser habitante de calle no es para estigmatizar pero tampoco para herir y hostigar a una menor de edad en una bellaquería muy ignorante de algunos espectadores del partido de fútbol en barranquilla se puede excusar que quizás no sabían que estaban hostigando a una menor de edad pero aquí se hace una premeditación mi hija me ha pedido acciones legales contra esta señora y el nombre de la niñez de colombia debo hacerlo pues se le complica la vida a la señora marvel pero pues la oposición inteligente no deja de sorprender resulta que el hijo de maría fernanda cabal no se sabe si hizo peor en defenderla porque quedó como un ignorante y como un bruto resulta que este señor escribe nuestra marvel nunca dijo quién era el habitante de calle pero gustavo petro insiste en que es su hija el mismo la clasifica como habitante de calle no marvel increíble hasta donde llega la oposición y la posición de este señor juan josé laforí hijo de maría fernanda cabal guali le dice o son muy brutos o se hacen la verdad es que es el hijo de maría fernanda cabal mucho no se puede esperar ni para explicarle da el asunto es verdad lo que dice aquí igual y con este señor pero son viables las acciones legales que puede pues instaurar gustavo petro más allá de los comentarios en redes sociales expertos consultados se refirieron a la viabilidad en el ámbito penal de las acciones legales a las que se refirió el mandatario el abogado penalista camilo burbano sostuvo que en su opinión es posible proceder en lo penal con una denuncia por el delito de injuria ya que si bien ser habitante de calle no puede ser una situación que a ser utilizada para estigmatizar en este caso se realizó con el claro objetivo y la intención de afectar el honor y la dignidad de una persona una menor de edad según el abogado que no se haga mención explícita de antonella en la publicación de marvel es irrelevante en tanto en el contexto es evidente que se refiere a ella una opinión diferente tiene la abogada penalista dalila enado quien comentó que el trinos de marvel no configura el delito de injuria pues ese delito exige que exista una imputación clara precisa e inequívoca de una situación de sonrosa toda vez que no todo ataque a la moral de una persona configura una injuria pues vamos a ver qué pasa con este proceso y si realmente pues le ponen un tate quieto a esta señora marvel por otro lado realmente pues los medios de comunicación no dejan de sorprender y sobre todo vicky dávila que hasta la misma mariana pajón tuvo que salir a desmentir una mentira que pues este medio sacó para generar más likes no increíble la desesperación cuando ya no tienen noticias de dónde sacar dice acá una usuaria una vergüenza este pasquín amarillista semana y la señora vicky ávila inventan cualquier cosa para ganar likes resulta que la noticia que presentó revista semana fue la siguiente atención mariana pajón anuncia su retiro que le pasó a la campeona mundial de bmx clic en la imagen y pues resulta que mariana pajón después salió a pronunciarse y a decir esto no es cierto me retiro cuando deje de sentir pasión por lo que hago a mí la bici y representar a mi país me encanta y todavía hay mucha cadena por enrollar entonces es falso que mariana pajón se vaya a retirar también álvaro uribe vélez anda súper angustiado porque nada que le precluye en su proceso por falsos testigos y pide una explicación dice él en su cuenta x sobre la acción de revisión porque me han negado la preclusión de la acción de revisión que conversó mi abogado investigador doctor cadena con monsalve supe más de 30 días después a esa consulta posterior a los hechos contesté proceda doctor que usted sabe hacer bien su trabajo siempre confiado en los abogados además hay una llamada anterior en la cual el doctor cadena me informó que le habían comunicado que el preso monsalve ya había producido la carta de la verdad sin negociar beneficio alguno el otro elemento del soborno al supuesto falso testigo es pedir que mienta o guarde silencio nunca se pidió hay 21 mil interceptaciones a mi persona que así lo acreditan porque me han negado la preclusión está como afanado para que le precluya en su caso y ya sólo le queda mes y medio al fiscal barbosa y a la señora marta mancera esperemos que la corte suprema elija cuanto antes el nuevo fiscal no por otro lado señores se desploma el dólar en colombia cuando los uribistas decían que el dólar subía que no sé qué que iba a llegar a 7 mil pesos a 10 mil pesos decía por ahí un uribista y pues realmente no hoy se encuentra en 3 mil 832 pesos y pues lógicamente salieron los uribistas a decir eso es por culpa de gustavo petro porque no le han aprobado las reformas y por eso brindan confianza a los colombianos hay señores cuando el señor duque no lo entregó en 4350 pesos ahí están pintados pues alexander lópez se pronunció y dijo los falsos profetas del fracaso vaticinaron una evaluación del peso frente al dólar a la llegada del gobierno del presidente gustavo petro lo cierto es que bajo este gobierno el peso sigue mejorando su valor frente al dólar y según bloomberg el peso colombiano es una de las monedas más fuertes de la región aparte de la oposición le costará reconocerlo porque están acostumbrados a hacer política con adjetivos y no con razones como les queda el ojo a todos estos uribistas no pues a tres días de que finalicen las operaciones del 2023 en la bolsa de valores de colombia el precio del dólar en el mercado local se ubica por debajo de 3 mil 900 pesos incluso tras romper a la baja ese nivel en la jornada anterior la divisa estadounidense amplió sus pérdidas en las cotizaciones de este miércoles y alcanzó un nuevo precio mínimo del año la última vez que el dólar alcanzó un precio tan bajo fue el 10 de junio del año pasado cuando la tasa oficial se situó sobre los 3 mil 833 pesos según estadísticas del banco de la república eso quiere decir que la cotización de este miércoles fue la más baja en 18 meses según reportes oficiales y según un informe reciente de blogmer el peso colombiano termina el año como una de las monedas más fuertes y revaluadas frente al dólar en américa latina y el mundo y los uribistas siguen diciendo muchas tochadas gustavo olívar también lo dijo cosechando logros con dólar a 3 mil 861 pesos la deuda pública baja 89 millones de pesos dólar duque 4 mil 338 dólar petro 3 mil 861 pesos por 185 mil millones de dólares que se le debe a la deuda pública entonces desen cuenta cómo bajan 5 reformas tributarias y esto no lo dirá la oposición como les queda el ojo a estos uribistas que se la pasaban mintiendo colombianos hasta acá este vídeo por favor compártanlo suscríbanse ya tiene la campanita para uno próximo hasta pronto